...alguien y hacerle creer que tiene una borrachera. Y si lo hacemos soplar, ¿va a salir por cosío o no por cosío? O por sano. No, porque la borrachera está dentro de él, en su mente. No está justamente en la sangre. Y ver cómo funciona... Su nombre? Jaime. Jaime. ¿Quiere que hagamos antes o en el transcurso de estar hipnotizado? ¿Te gustaría? Al tiro. Duerme ahora profundamente ya. Voy a necesitar ahora que me ayudes. ¿Tú crees que sople? Permiso, José Luis. Ahora cuando yo cuente tres, usted va a despertar. Y usted cuando despierte, va a estar conduciendo, llevando un vehículo, un coche. Ahora tú estarás borracho. Has bebido mucho, has tomado mucho en una fiesta. Regresas a casa y estás muy borracho. Cantando, borracho. Estás en el coche. Posición de estar en el coche. Uno, dos, tres. Cuento tres, vas a abrir los ojos y estás llevando un coche. Uno, dos, tres. Ahora ya. El coche. Ahora. Así mirando para el frente. Ahora. Sigue conduciendo. Sigue. Tu papel será de guardia. Tú eres de guardia. Policía. Policía. Claro. Y tú lo vas a parar. Cuidado, cuidado con el poste. Prepárale con el test, ¿de acuerdo? Bien. Ahí me parece que viene, le das el alto, por favor. Le termina el aire. Está violando. Ahí viene un guardia, me parece. Alto, señor. A la venta. Señor, usted viene conduciendo en esta autoridad. No, mentira. No pasa nada. No, señor. Usted sabe que estamos haciendo el arco test ahora en este país, ¿cierto? No, güey, no, no. No pasa nada. Pero igual, demuéstreme que no está curado, señor, y vamos a hacer la prueba con el narcotráfico. No, no. Más que las manos, señor, saque las manos al volante. No, ya. Y ya, aspire y sople. Bote todo el aire que tenga los pulmones. Bote todo el aire, todo el aire, que no le quede nada. Está bien, está bien. Ya, perfecto. Espera un momentito ahí. Póngala en los intermitentes. Cero. Cero. Esa copa, esa copa. Le voy a pasar un par de señoras. Vamos a dejar detenidos, señoras. Vamos a dejar detenidos porque soy respetuoso. Aparte, trabajar con... Oye, güey, no, no, no. Por favor, por favor. Por favor, tráiganme. Por favor, no. Veamos la marcha. Veamos la marcha. Todo ni del pie. Despierta, despierta ya, despierta ya. ¿Cómo va la borrachera? ¿Qué borrachera?